Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Han ocurrido cosas notables, algunas lamentables La muerte de Mateo Flores fue algo lamentable, porque una de las glorias chapinas Fue precisamente Mateo Flores quien vivió más de 90 años de edad Pero ahí en la década de los 50's, fue el primer guatemalteco en llenarnos de gloria Al ganar la famosa Maratón de Boston Tan importante ha sido que el Estadio Olímpico de Guatemala se llama Mateo Flores Pero el domingo 23 de octubre del 2011, otra vez nos llenamos de gloria como país Porque tres de nuestros coterráneos ganaron dos medallas de oro y una de plata En la competencia de marcha de los 20 kilómetros allá en los Juegos Panamericanos de Guadalajara Ya llevamos siete medallas de oro, ¿cuántos se alegran por estos triunfos? Felicitamos a estos jóvenes atletas que han hecho tremendos esfuerzos por darle al país La alegría de ganar medallas de oro Hasta en la CONCACAF estuvieron buenos los futbolistas este año, ¿verdad? Nos está yendo bien Ya vamos llegando Ya alcanzamos varias medallas de oro Bueno, les voy a pasar este videíto solo para recordar algunos de estos atletas que merecen nuestro reconocimiento Por las medallas de oro que han sacado Ana Sofía Gómez con gimnasia artística Tremendo Jean-Pierre Brol con foso olímpico con escopeta María Castellanos con karate Kevin Cordón con badminton masculino Jamie Franco en la marcha de 20 kilómetros Eric Barrondo en la marcha de 20 kilómetros Sergio Sánchez en tiro Bueno, gracias a Dios que nos damos el gusto de llorar un poco cuando vemos que sale la bandera de Guatemala Se oye el himno nacional Y tenemos a nuestros hermanos chapines ahí recibiendo el fruto de sus esfuerzos Y ayer Daniel Kuyuch sacó bronce en la marcha de 50 kilómetros No sé cómo aguantó a caminar tantos kilómetros y ganar ¡Qué hermoso! Anoche mientras me iba a la cama puse un rato T13 Noticias Y estaban entrevistando precisamente a Jamie Franco La que ganó la medalla de oro en la marcha Y me dio gusto oír a esta jovencita Hablar tanto de su fe en Dios Y cómo Dios le ha ayudado Y cómo exhorta a los jóvenes y a los guatemaltecos Que aunque caigan alguna vez se levanten de nuevo Porque Dios está ahí para ayudarnos Para salir adelante Y me da mucho gusto saber que hay jovencitas que creen en Cristo en Guatemala Y que destacan en deportes como estos Ahora, ¿a cuánto le gustaría recibir una medalla de oro algún día? Hay una corona de oro preparada para todos los hijos de Dios Allá en el cielo De veras Hay una corona de oro No solo medalla, una corona de oro Pero para eso hay que ganar la batalla No es fácil llegar a los Juegos Panamericanos competir Primero para llegar a competir hay que calificar Y para calificar hay que entrenarse Hay que esforzarse ¿Y cuál es su rutina? Le preguntaba una muchacha ayer a Jamie Franco Y ella decía Bueno, yo voy a entrenar todas las mañanas Al estadio Mateo Flores Y por las tardes también Y cuando los amigos me dicen Mira, vamos a ver una película Les digo Bueno, pero cuando me acuerdo que tengo que ir a entrenar Ya no puedo ir Me voy a entrenar Y ha sacrificado a su familia Y dice Bueno, lamentablemente No he podido estar con mi familia Todo lo que yo quisiera Pero ahí estoy Y es interesante El esfuerzo que pone María Castellano La karateka de 68 kilogramos De 23 años de edad Se coronó Sin perder Ningún combate Y yo pregunto Usted y yo Estamos en una carrera Estamos en la carrera cristiana Estamos en el combate Contra el enemigo Estamos necesitados De cuando Vamos caminando Y sentimos que el cansancio Nos domina Tenemos que llenarnos De fe Y por eso es importante Aprender A vencer La batalla espiritual De todo creyente Uno de los hombres Que destacó En la iglesia En el primer siglo Que se ha convertido Que se ha convertido En un ícono Del evangelio De todos los siglos Es el apóstol Pablo Pablo supo lo que es Correr la carrera Pelear la batalla Pablo supo lo que es Exponerse A la persecución Por causa de la fe Pablo llegó a estar Preso Y murió Por causa Del evangelio Y poco antes De morir Escribió Estas palabras Que están Precisamente En 2 Timoteo 4 6 Dice Yo por mi parte Ya estoy a punto De ser ofrecido Como un sacrificio Y el tiempo De mi partida Ha llegado He peleado La buena batalla He terminado La carrera Me he mantenido En la fe Por lo demás Me espera La corona De justicia Que el Señor El juez justo Me otorgará En aquel día Y no solo a mi Sino también A todos los que Con amor Hayan esperado Su venida ¿Cuántos esperan La venida del Señor Con amor? Ah mis hermanos Eso quiere decir Que esperamos Con fidelidad Tenemos que esperar Al Señor Con fidelidad Como Penélope Esperó a Ulises Que aunque Pasaron los años Y no volvía Y le enamoraron Muchos Ella esperó Fiel A Ulises Hasta que apareció Nosotros tenemos Que esperar A Jesucristo Con amor Peleando La buena batalla Corriendo Hasta acabar La carrera Y permaneciendo En la fe Es una lástima Que hay algunos Que han estado En la fe Pero se han Descaminado Se han desviado Han tirado La toalla Y no se trata Y no se trata Solo de comenzar Hay que Continuar Hasta concluir Son las trece Clave Del éxito En nuestra vida Cristiana Comenzar Continuar Y concluir Cada corredor Tiene que Vencer Obstáculos Tiene que Vencer Desánimos No solo Cuando ya está En la competencia Final Sino durante Todo el proceso Levantarse Cada mañana Llueva Truene Relampague Haya frío Haya nieve Haya calor Tiene que Levantarse A entrenar Nosotros Como cristianos Tenemos que Correr La carrera De la fe Cristiana Todos Los días 24 24 horas Al día 7 días A la semana No podemos Ser cristianos Caducheros Es decir De cada 8 días Tenemos que Ser cristianos De todos Los días Cuantos Se alegran De ser cristianos De todos Los días Tenemos que Ser cristianos De todos Los días Sin temor Sin vergüenza Cuáles son Algunos De los enemigos Que tenemos Nosotros En la carrera Hay un enemigo Muy conocido Que se llama El diablo Cuantos Han oído Hablar Del diablo Alguna vez Yo tuve Unos compañeros En la Escuela Que eran Tan pícaros Los dos Que le decían Diablos Y el apodo Era el diablo Y cuando jugaban Fútbol Le decían Diablo Pásamela Diablo Tiramela Pero la verdad Es que el diablo No es solo Un apodo El diablo No es solo Una figura Mitológica El diablo Es una Creación De Dios Dios Creó al diablo Y lo creó Como un ángel Protector Escudero Satanás Cuando fue creado Estaba Atrás De Dios Era de los Guardaespaldas De Dios La Biblia Dice que En el huerto De Dios Estuviste Fue Un Arcángel Un querubín Grande Protector Pero lamentablemente Ese ángel No quiso Someterse A la voluntad De Dios Quiso Tener La misma Posición Y autoridad De Dios Y cuantos Saben que Dios Solo hay uno No pueden Haber dos También En un País No pueden Haber dos Presidentes Solo uno En una empresa No pueden haber dos Presidentes Solo uno Pues en el cielo Dios dijo Aquí yo soy El que manda Tú no te sometes A mí Tú no aceptas Mi voluntad Te vas Y lo expulsó Del cielo Pero no se vino Solo Este querubín Se vino Con un montón De ángeles Más Rebeldes Igual que Que él Y vinieron A la tierra Y vinieron A causar Caos En la tierra Y vinieron A destruir En la tierra El diablo Es conocido Como el ladrón El destructor El mentiroso El engañador El acusador Y ese es uno De los enemigos Que usted y yo Tenemos Cada vez que nosotros Queremos hacer algo El diablo Nos mete duda Como le metió duda A Eva Como le metió duda A Jesús Cuando estaba En el desierto Por eso el diablo Le dijo Cuando se le apareció A Jesús En el desierto Si eres Hijo de Dios Él no le dijo No eres Hijo de Dios No Si eres Hijo de Dios Y a veces Nos mete duda A nosotros Seré Hijo de Dios Será que Dios Me va a ayudar Será que me voy A graduar Será que voy A ganar Las elecciones Nos mete dudas Y esas dudas Son las que nos Estorban En la carrera En primera Pedro capítulo 5 Y versículo 8 Dice el apóstol Su enemigo El diablo Que es el diablo De nosotros Enemigo Si usted lo considera Su amigo Está equivocado El diablo Es su enemigo Su enemigo El diablo Ronda Como león Rugiente Buscando A quien Devorar Un ejemplo Está en el libro De Job Después de la ronda Que hizo Por la tierra Llegó al cielo A hablar Con Dios Y dicen Job 2 1 Llegó el día En que los ángeles Debían hacer acto De presencia Ante el señor Y con ello Llegó también Satanás Para presentarse Ante el señor Y el señor Le preguntó ¿De dónde vienes? Vengo de rondar La tierra Y de recorrerla De un extremo A otro Le respondió A Satanás Y Dios le dijo ¿No has considerado A mi siervo Job? Recto Un hombre Temeroso de Dios Apartado del mal No hay otro Como él En toda la tierra Y Satanás le dijo Sí Por supuesto Que él es así ¿Pero por qué? Le dijo Porque tú le has dado Bendición Al trabajo De sus manos Y le has hecho Prosperar Le has hecho Multimillonario Job era El Carlos Slim De la época El Bill Gates De la época El Warren Buffet De la época Él era El multimillonario De esa época Y Satanás Le dijo a Dios Quítale todo Lo que tiene Y verás Si no te maldice Y el Señor Le dijo Bueno Quítale todo Menos su vida Y de un día Para otro Job empezó A ver la Desgracia Más grande De su vida Perdió Todos sus bienes Hasta llegó A perder Su propia salud Porque Dios Le permitió Al diablo Tocarlo El ladrón El ladrón No viene Sino para Hurtar Matar Y destruir Dice Juan 10 10 Pero Jesús Dice Yo he venido Para que tengan Vida Y para que la tengan En abundancia A muchos Satanás Lo dejó Sin nada Pero Cristo Ya les ha Restaurado Todo Gracias a Dios Porque Él Nos ha dado Todo Lo que ahora Nosotros Tenemos Satanás No puede Tocarlo A usted A menos Que Dios Le dé Permiso El mismo Reconoció Que Dios Había puesto Alrededor De Job Un cerco De fuego Para proteger A Job A sus hijos Y a todos Sus bienes Así que si Satanás Entra Es porque usted Le abrió la puerta Y le dijo Pase adelante Don Satan O porque el Señor Le dio permiso Porque a veces Nuestros hijos Nuestras esposas O nosotros mismos Abrimos la puerta Y le damos Lugar Al diablo Y entonces Entra Pero es muy importante Comprender La personalidad De Satanás Satanás Dije ya Es una creación De Dios Es un ser Creado Con limitaciones Como toda criatura Satanás No es Equivalente A Dios Él pretende Ser como Dios Él quisiera Ser como Dios Pero no lo es El único Que es Omnipresente Es Dios Nuestro Señor Satanás No es Omnipresente Si Satanás Está en este lugar Aquí está Nada más No está En otro lado Satanás No es Omnipotente Dios Si es Omnipotente Satanás No es Omnisciente Él no sabe Todas las cosas Es muy importante Que usted Ubique al diablo En el lugar Que le corresponde Dios Si Todo lo sabe Todo lo puede Está en todas partes Pero el diablo No Así que Empiece a verlo Usted en la verdadera Dimensión En la que tiene que ver Al diablo Además El diablo Se encuentra Hoy en día Como dice Colosenses Capítulo 2 Y versículo 13 Vencido Vean como relata Pablo Lo que ocurrió Cuando Jesús Murió a la cruz Del Calvario Antes de recibir Esa circuncisión Ustedes estaban Muertos En sus pecados Sin embargo Dios No dio vida En unión Con Cristo Al perdonarnos Todos los pecados Y anular La deuda Que teníamos Pendiente Por los requisitos De la ley Él Anuló Esa deuda Que no será adversa Clavándola En la cruz Note el versículo 15 Eso es clave Desarmó A los poderes Y a las potestades Y por medio De Cristo Los humilló En público Al exhibirlos En su desfile Triunfal En la antigüedad Cuando un rey Conquistaba A otro reino Regresaba A su ciudad Y hacía Un desfile Primero pasaban Todos los esclavos Que traía Todos los enemigos Derrotados En el desfile Pasaban los reyes Que había capturado Y los príncipes Y los llevaban Amarrados Humillados Avergonzados Después pasaban Todas las Conquistas Todo el oro Que habían capturado Todos los tesoros Que habían tomado Y por último Pasaba El rey El conquistador Y todos Lo aplaudían Y todos Le daban Honras Y glorias Yo les quiero decir Que lo que está diciendo Pablo aquí Es exactamente lo mismo Cuando Jesús murió En la cruz del calvario Él exhibió en público A todos Los enemigos Incluyendo al diablo Y Jesucristo Hoy Dice Toda potestad Me ha sido dada En el cielo Y en la tierra Y por eso Jesús Tiene un nombre Que es sobre todo Nombre Jesús es El Señor Démosle un aplauso Al Señor Jesús es el Señor Yo les quiero decir Una cosa El diablo No le debe Inspirar miedo A usted Porque ya Jesucristo Lo avergonzó En público Lo despojó De toda autoridad Le quitó Todos sus Recursos El diablo Está vencido Está derrotado Él anda Como león Rugiente Pero realmente Es como un gatito Ya no tiene El poder Que tuvo Si Adán le entregó Al diablo El poder Pero Cristo Vino en la cruz Del calvario Y recuperó Todo el poder Y ahora El poder Lo tiene Cristo Y dice que Nos ha dado A nosotros Autoridad Aquí le doy Autoridad De hoyar Sobre la serpiente Y sobre los escorpiones Y sobre toda Fuerza del enemigo Y nada Por eso Por eso podemos Vencerlo ¿Cuántos creen Que podemos Vencer al diablo? Está vencido Y podemos Vencerlo La Biblia dice Que nosotros Somos Más Que vencedores Por medio Por medio De aquel Que nos Amó En Cristo Jesús Diga conmigo Yo soy Más que vencedor Por medio De Jesús Somos más Que vencedores Así que no Vuelva a vacilar Ante Ante El enemigo Porque Él humilló Públicamente Al diablo Y a sus demonios Y nosotros Tenemos Autoridad Así que La guerra espiritual No consiste En pelear Directamente Contra el diablo Porque ya Cristo Peleó contra él Y lo venció Lo que nosotros Tenemos que hacer Es quitarle ahora Lo que el diablo Poseyó Todas las conquistas Que hizo el diablo Por muchos años El diablo Agarró almas Y almas Y está tratando De quedarse Con muchas almas Pero nosotros Vamos a irle A quitar Esas almas ¿Cuántos han hablado De Cristo Algún amigo Alguna vez? Tenemos que hacerlo Tenemos que hablar De Cristo A nuestros amigos Tenemos que dar Testimonio De nuestra fe Tenemos que contar Como Dios Nos salvó Y nos transformó Para que nuestros Amigos Y familiares Vecinos Y compañeros De trabajo Sean rescatados De las garras Del diablo Donde están ellos Presos Y enseñarles A ser La perfecta Voluntad De Dios Y a vivir Cerca De Dios Nuestro Señor Otro enemigo Que tenemos Nosotros Se llama La carne Y no me refiero A la carne De res O a la carne De pollo Tampoco me refiero A la carne Humana Me refiero A la naturaleza Pecaminosa Que usted y yo Tenemos Usted y yo Tenemos Dos seres Adentro De nosotros Tenemos Tenemos lo que El apóstol Pablo llama El hombre Nuevo Y el hombre Viejo El hombre Nuevo Es el que Dios Ha hecho Cuando creímos En Cristo Jesús Segunda Corintios 5 17 Dice De modo Que si alguno Está en Cristo Que Nueva Criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Pero el hombre Viejo ¿Cuál es? Aquel que quiere Seguir con las Viejas O digo Con las cosas Viejas Todos tenemos Hombres y mujeres Una naturaleza Nueva Y una naturaleza Vieja La nueva Es una naturaleza Espiritual Que quiere Agradar a Dios La vieja Es la naturaleza Pecaminosa Que quiere agradar A sí mismo Al mundo Al diablo A los demás La naturaleza Pecaminosa Es la que nos lleva Esclavizados A cometer Cosas Que después Nos hacen Sentir mal Que sentimos Culpabilidad Que nos traen Condenación Que sabemos Que no están bien Moralmente Ni éticamente Ni bíblicamente Por eso es que Gálatas 5 16 Dice Así que les digo Vivan por el Espíritu Y no seguirán Los deseos De la naturaleza Pecaminosa Tenemos el Espíritu Y la carne La naturaleza Pecaminosa Y la naturaleza Espiritual Porque esta Desea lo que es Contrario al Espíritu Y el Espíritu Desea lo que es Contrario a ella Los dos se oponen Entre sí De modo que ustedes No pueden hacer Lo que quieren Pero si los Y el Espíritu No están bajo la ley Cuando somos Guiados por el Espíritu Santo No nos obliga El pecado A pecar Cuando usted y yo Pecamos Es porque Queremos pecar No me venga A decir The devil Made me do it No me venga A decir El diablo Me hizo Echarse Echarme Los tragos Si usted se emborrachó No fue el diablo Que le abrió la boca Y le echó El ron En la boca Cuando usted se emborrachó Fue porque usted quiso Yo recuerdo Hace muchos años Que había unos jóvenes Mal enseñados Que venían a decirme Pastor Ore por mí Écheme fuera El espíritu De borracher Les digo La borrachera No es demonio La borrachera Es obra De la carne No es obra Del diablo El adulterio No es obra Del diablo Es obra De la carne Es mi naturaleza Pecaminosa La que me hace Caer En todos Estos pecados De inmoralidad Sexual De borrachera De brujería Y de todas Estas prácticas Alata 519 Las obras De la naturaleza Pecaminosa Se conocen bien Inmoralidad sexual Impureza Libertinaje Idolatría Y brujería Odio Discordia Celos Arrebatos De ira Rivalidades Disensiones Sectarismo Y envidia Borracheras Orgías Y otras cosas parecidas Les advierto ahora Como antes lo hice Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Usted no puede echar Fuera el adulterio En el nombre de Jesús Y usted se encuentra Frente a una tentación Ese no es el momento Para reprender Dicen el nombre de Jesús Te reprendo Te impongo manos No, peor todavía Cuando usted está Frente a una tentación Que es lo que tiene que hacer El ejemplo De José en Egipto Cuando la mujer De Potifar Se lo quiso traer A la cama Que hizo José Huyó Por eso Pablo dice Huyan De las pasiones Juveniles Porque uno puede ser viejo ¿Verdad? Pero todavía tener Pasiones Juveniles ¿Y qué tiene que hacer Uno ante eso? Huir Pero lo que es Toda esta lista De pecados No son culpa Del diablo Son culpa De quién Mía Yo soy el culpable Por eso Pablo dice Yo quiero hacerlo Bueno Pero no Puedo Hay algo en mí Una lucha Dentro de mí Y dice Gracias Doy a Jesucristo Que me Libra Del cuerpo De esta muerte Solo el Señor Nos puede ayudar A librarnos De esa esclavitud La carne Nunca la podemos Echar fuera Es decir Usted puede bajar De peso Pero no tiene Nada que ver Esa carne Con la carne Espiritual La naturaleza Pecaminosa Usted puede decir En el nombre De Jesús Yo he hecho Fuera la carne De esta persona Y no sale Por eso que Todas esas prácticas Hay que entender No son culpa Del diablo Son culpa De quién Nuestra Porque está Viendo pornografía Si usted está Viendo pornografía Más va a alimentar Su naturaleza Pecaminosa Y su hombre Viejo Se va a poner Gordo Y fuerte Y su hombre Nuevo Se va a poner Raquítico Y débil Por eso es importante Lo que estamos Haciendo aquí Alimentando Nuestro hombre Nuevo Cantando Y que El gigante Se va Para el suelo Y que En el nombre De Jesús Y que Si Dios Es por nosotros Quien contra nosotros Estamos alimentando Nuestro espíritu Y entonces Es más fácil Para nosotros Vencernos A nosotros Mismos Así cuando usted Se vea Con ganas De hacer algo Que no es De acuerdo A la voluntad De Dios Mierese en el espejo Y diga Te reprendo Jorge H. López Por estar haciendo eso Por estar pensando En usted Exhórtese a sí mismo Corríjase a sí mismo Huya de usted mismo De estas cosas Pero podemos Crucificar la carne En cambio Dice el versículo 22 De Gálatas 5 El fruto del espíritu Es amor Alegría Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio Propio Dominio Propio No hay ley Que condena estas cosas Los que son de Cristo Jesús Han crucificado La naturaleza Pecaminosa Con sus pasiones Y deseos Miren Llega un momento En que usted Le pueden ofrecer Los mejores vinos Del mundo Los mejores tragos Del mundo Pero si usted Ya murió A ese deseo ¿Qué pasa? No acepta Y no le molesta Entonces Tómese sus tragos Ustedes si quieren Recuerdo Un pastor Que el otro día Me invitó A predicar a su iglesia Después me invitó A cenar Y fuimos a cenar A un hotel Y me dice ¿Querés un vinito? Yo no le dije Él pidió un vino Y me dice Mira lo que me trajeron Me dice La botella decía Oveja negra Le dije El Señor Te está hablando Le dije Pero cuando uno Muere a un deseo Logra vencer La tentación Gálatas 5.16 Dice Así que les digo Vivan por el Espíritu Y no seguirán Los deseos De la carne O naturaleza Pecaminosa El diablo La carne El mundo Es otro enemigo Que tenemos Pero cuando hablamos Del mundo De que mundo Estamos hablando Que significa Cuando hablamos Del mundo Porque El que es amigo Del mundo Se constituye Enemigo de Dios Hay que entender Entonces De que mundo Está hablando Porque Dios ama Al mundo ¿Saben por qué Agua? No contaminar Los ríos Controlar Toda la basura Que nosotros Producimos Y cuidar De no destruir Nuestra tierra Pero se refiere Al mundo Alejado De Dios Es decir A la gente Al sistema A la sociedad Que habita El mundo Y que sea Alejado De Dios Y vive Conforme A las normas Satánicas Y pecaminosas Ese es el mundo Que no debemos amar El planeta No tiene problemas Con nosotros Primera de Juan Dos quince Dice No amen al mundo Ni nada De lo que hay en él Si alguien ama Al mundo No tiene el amor Del padre Porque nada De lo que hay En el mundo Y noten Que no se habla No habla de árboles Ni de animales No dice Los malos Deseos Del cuerpo La codicia De los ojos Y la arrogancia De la vida Nada de eso Proviene del padre Sino del mundo El mundo Se acaba Con sus malos deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Cuando yo era niño Y era muy pobre Me regalaron Un pantalón Que me trajo Un misionero De los Estados Unidos Y yo era feliz Con ese pantalón Era algo así Como tornasol El pantalón Me iba Con todas las camisas Yo feliz Con ese pantalón Me lo ponía Tantas veces Que un día Andaba yo Por Nicaragua Y se me ocurrió Subirme En una barra Fija Hacer una entrada De payaso Le llamo Agarrando la Barra con las manos Metiendo por detrás De la barra El cuerpo Y sentándome Cuando se me rasgó El pantalón Y por toda Managua Andaba yo Bien rasgado Del tracer Lo que quiero decir Es que Por muy lindo Que sea el pantalón Que querramos No es eterno ¿Cuántos saben Que se acaba? La ropa se acaba Las chamarras Las chumpas Los sacos Se acaban O se acaban O se le encogen ¿Verdad? Ya no los puede usar Un carro nuevo Al poco tiempo Ya no es nuevo Es viejo Se acaba Una casa nueva Al rato Es una casa vieja Si no se le da mantenimiento Se acaba Todo lo que hay En este mundo Es perecedero Todo es destruible Pero usted Aunque no lo crea Aunque se haya visto Hoy en la mañana Y ha dicho Ya tengo más arrugas No importa Que usted se vea Que ya está gastado Ya está envejecido Ya le duele De todo Ya es más fácil Que nos diga ¿Qué es lo que no le duele? ¿A qué es lo que sí le duele? Aunque su cuerpo Se deshaga Pablo dice Aunque el hombre exterior Se va desgastando El interior Se va Renovando Así que usted Aunque me mire Y diga Este pastor Ya está algo Gastadón Por fuera Por dentro Me estoy poniendo Bien chilero ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios Está preparándonos Para poder Permanecer Eternamente Nada de lo que hay En este mundo Es eterno Pero nosotros Si somos eternos Usted Es eterno Y usted Permanece Para siempre Si hace La voluntad De Dios Nuestro Señor Quien ama Al mundo No tiene El amor Del Padre Amar Al mundo Es estar Excluido Del amor De Dios No podemos Amar A dos señores Al mundo Y a Dios O amamos A Dios O amamos Al mundo Por eso Si usted Siente Un amor Muy grande Por su carro Nuevo Piense bien Porque está Amando a su carro Porque o ama Al carro O ama A Dios Quien le dio Las fuerzas Para producir Y comprar El carro El dador De las riquezas Siempre es más importante Que las riquezas Que nos da Yo prefiero Quedarme con el dador De las riquezas Que con las riquezas Que el me da Por eso Cuando Dios Nos da en abundancia Y luego nos pide El diezmo No debemos Argumentar Con mucho gusto Señor Si quieres El veinte por ciento Al fin y al cabo Si Dios Me ha dado Todo, todo Y yo no merecía Nada, nada Ahora debo Entregarle Todo, todo Y no quedarme Con nada, nada Porque el merece Que nosotros Le demos Al Señor Todo Mateo seis veinticuatro Dice claramente Nadie puede servir A dos señores Pues menospreciará A uno Y amará al otro O querrá mucho A uno Y despreciará Al otro No se puede Servir a la vez A Dios Y a las riquezas Las riquezas No son para que Las sirvamos Las riquezas Son para que Nos sirvan ellas A nosotros A Dios Si debemos servirlo Pero las riquezas No Las riquezas Deben servirnos A nosotros Para agradar a Dios Y para hacer Su perfecta voluntad En este mundo Así que Tenemos que vencer Los malos deseos Que hay en el cuerpo La codicia De los ojos Cuídese usted De lo que mira Porque cuando uno mira Lo desea Nosotros decimos De ver Dan que Dan ganas Por eso no mire mucho Mire lo que tiene No lo que no tiene Hoy la Mercadotecnia Y la publicidad Se aprovecha De esa codicia De los ojos Y nos venden Sus productos Apelando A nuestra Vanidad Y por eso es que Las apariencias Son Espectaculares Pero las apariencias Engañan No se deje Llevar por las apariencias Ni deje que La codicia Le llegue a los ojos Lo primero que Afectó a Eva Cuando desobedeció A Dios Al comer del fruto Prohibido Fue dice La Biblia Que vio que el fruto Era agradable A los ojos Cuidado Señoras Evas De esta época Cuando miren por ahí Un Adán Que no les pertenece No se deje Llevar por la codicia De los ojos Génesis 3 6 dice Nos muestra Como Eva Fue seducida Por sus ojos Al ver el fruto Que le era prohibido comer En el mundo Se encuentra La arrogancia De la vida Y eso hay que Tener cuidado Si Dios Nos prospera Y nosotros Podemos dar testimonio De que Dios Nos ha prosperado Cuanto dan testimonio De que Dios Nos ha prosperado Nos ha bendecido Nos ha sacado De lugares increíbles Y nos ha puesto Como decía Esta Amy Franco O Jamie Franco Anoche En su entrevista Yo dice Entré a la meta Y pensé Que estaba soñando No creí Y ahora cuando paso Por la casa Donde vivo Todos me saludan Y me felicitan Pero doy gracias A Dios Por lo que Él me ha dado El esfuerzo Trae premio Y cuando usted Es fiel a Dios Y es obediente A Dios Él lo va a bendecir Lo va a prosperar Cuando ama El dador de las cosas Luego va a tener Un montón de cosas Que el Señor Le da Pero su amor Y obediencia Va a estar siempre Para Dios Nuestro Señor Ah mis hermanos Dios nos ha prosperado Dios nos ha bendecido Y Dios nos Quiere dar vida Vida en abundancia Naturalmente Pero cuidado Con la arrogancia Hay que mantenerse ¿Cómo? Humilde Dígale a su vecino Seamos humildes No importa que usted Maneje un carro Último modelo Sea humilde Y si maneja Y si anda con caite Por la calle Sea humilde Porque quienes andan A puro golpe Al caite en la calle Son más orgullosos Engreídos Porque hay otro atrás Que viene sin caites Entonces tenemos Nosotros que evitar No ser Engreídos Seamos humildes La grandeza Está En La Sencillez Así que 1 Juan Dios 2 17 Nos recuerda El mundo Se acaba Con sus malos deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre ¿Cuántos quieren Permanecer para siempre? ¿Qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios Tenemos que hacer La voluntad de Dios Si Él dice A tierra A tierra Si Él nos dice Salta ¿Qué tan alto Quieres que salte? Pero tenemos nosotros Que hacer La voluntad de Dios Usted puede lograr La prosperidad En todas las áreas De su vida Personal Familiar Laboral Y en las relaciones Con otros Solamente hay una condición Conocer Creer Y obedecer Con disciplina Los principios Que gobiernan La abundancia Sobre la tierra Del Pastor De Fraternidad Cristiana De Guatemala Editorial Mundo Hispano Presenta Fórmulas bíblicas Para prosperar Un excelente recurso Para pastores Líderes Y creyentes En general Con consejos Prácticos Y útiles Para cursos De estudios Sobre mayordomía Y finanzas En su congregación Adquiéralo hoy mismo Y empiece a experimentar En su propia vida Cómo Dios Hace lo que dice Que hará Con quienes lo obedecen Para más información Llame al 502-2243-2243 O visite Frater.org Y Editorial Mundo Hispano .org Adquiéralo En su librería preferida Ahora también puedes enviar Tus diezmos Ofrendas Y promesas de fe En Frater.org Dando clic En donaciones Tu apoyo nos servirá Para seguir proclamando A Jesús Para transformar La nación Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater.org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala www.frater.org www.frater.org www.frater.org